Que se queden acá, que no se vayan Ah, bueno Bonáticos de los guachiturros Estaba ensayando Don Sirio Ahí está, Don Sirio con los guachiturros Estaba ensayando el musical en el Estudio B Le digo, te animás a tirar un paso Y dale, me dijo Jair Ahora va a bailar, dice Cacá, enseñále el pasito Mirá, mirá, el pasito es así Cacá, dale Uno, dos, tres, cuatro Pará, 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 pará Vamos otra vez, vamos otra vez, dale Un, dos, tres, cuatro Tenemos la música ahora Con la música Pedacito de música, Lucho Pero este es el pasito, eh Chi, tu, ro Ponle play, dale, a ver Seguilo, seguilo, Don Sirio, seguilo De la tribuna, dale, haciendo palmas, las palmas ¡Explosivo! Se está calentando la tarde Don Sirio, se prepara para el musical Y se tira un paso con los guachiturros ¡Vamos! 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 ¡Verdad! ¡Vamos! 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 ¡Ahí estamos! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Muy bien, muy bien! Prepárense para el musical de Pasión Aquí está, el personaje mediático de los últimos días Pasión de Sábado lanza por primera vez el hit del verano 2012 Desde Argentina a Avellaneda para todo el mundo CERTV presenta el musical de Don Horacio Sirio Vamos a dejar esto claro ya, ¿ok? Lo que pasó, pasó, entre el cubo y yo Sabroso, gustoso y rellenito Yo sé que a ti te gusta mi churrito Sabroso, gustoso y rellenito Yo sé que a ti te gusta mi churrito Porque es crocante y durito Vení, vení, probá mi churrito Porque es crocante y durito Vení, vení, probá mi churrito Vení a bailar con Don Horacio El ritmo loco de este churrito Vení a bailar con Don Horacio El ritmo loco de este churrito Cuando lo pruebes, no pararás, y de un bocado lo comerás Cuando lo pruebes, no pararás, y de un bocado lo comerás Ya se acaba esta propuesta, no te olvides, esta es mi fiesta Ya se acaba esta propuesta, no te olvides, esta es mi fiesta Y tengo churro, 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 churro para vos Y tengo churro, 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 churro para vos Y esto es para vos Y doloracio Esto es para vos, amigos, Beto Cacela, los chicos de Fama y Ariel, de primicias Churros Churro Churro El aplauso, bien fuerte, hasta el musical